Estaba buscando algo medio peculiar para reaccionar y encontré algo muy peculiar porque pensé que en el año 2020 no se había hecho una parada militar y realmente se hizo una parada militar virtual. Así que vamos a ver esta parada militar virtual que me llamó mucho la atención porque realmente no la vi y la vi adelantada así porque dije que habrán mostrado. Pero la verdad se ve buena la parada militar, dura 4 minutos, está en el canal del ejército de Chile, abajo en la descripción se lo voy a dejar por si lo quieren ver igualmente. Así que sin más los invito a suscribirse y dejar un buen me gusta si pueden compartir el video mucho mejor. Ahora estoy con la duda, ¿ustedes habían visto esta parada militar virtual? Me llama mucho la atención porque creo que nadie la ha reaccionado hasta el momento, me parece, no estoy seguro. Creo que no muchos se habían enterado de esta parada militar, así que vamos a comenzar. Solo, 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 tanjo. En un elipse, tiene de momentos históricos, el tapón mayor marca el inicio de esta especial parada militar año 2020, en el día de las glorias del ejército de Chile. Ah, mirá, fueron mezclando. Arica, esto es en Arica. Nunca he reaccionado a las paramilitares en Arica Sé que se hacen en distintas partes de Chile Putre Mirá Pozo Almonte Almonte Perdón, leí mal Qué peculiar, ¿no? Calama Men Santiago Rancagua Concepción Qué distinto el uniforme en Concepción Temuco Temuco Acor Cocharane Se pronuncia bien así, cocharane Supongo que es en el sur Por esto Por venir Así damos término a este especial para la militar virtual La verdad que está impresionante Año 2020 Donde nuevamente Donde nuevamente reafirmamos Nuestro compromiso de ser El ejército El ejército de todos los tileres El ejército de todos los tileres El ejército de todos los tileres La verdad que 10 puntos No lo había visto Lo vuelvo a repetir No lo había visto Ustedes habían visto este video Coméntenme acá en los comentarios Si lo habían visto ¿Qué les pareció también esta parada militar peculiar? Obviamente fue peculiar por lo que se estaba viviendo en ese momento Para mí es una belleza Es una belleza Este me llamó mucho la atención Al igual que Rancagua puede ser A ver si lo encuentro por acá Fue uno de los primeros Fue acá ¿Dónde es? A ver si me sale Ah, en Arica En Arica Acá van La verdad Muy, muy sorprendido Me sorprendí con ustedes viendo el video Porque no lo había visto completo Simplemente lo fui adelantando así Lo miré por arriba Dije Me llama la atención Porque iba cambiando de imagen Pero Quedé con Quedé con la intriga De saber Qué iba a pasar Así que Me sorprendí con ustedes Me gustó Ojalá que lo hagan Que lo hagan de vuelta Que hagan algo así Que lo pongan en YouTube Y bueno Después que se haga La tradicional parada militar Que también está bueno Pero sí Realmente me gustó Esta parada militar virtual Como que acerca un poco más Para ir conociendo las unidades Está bueno Está bueno La verdad me gustó Quiero saber las opiniones De ustedes en los comentarios Qué le pareció esta parada militar Así que nada Los invito a que se suscriban Y dejen un buen me gusta Que eso me ayuda un montón Y nos vemos en un próximo video Bye bye Adiós